... uy perdón me da igual a donde te dirigías ¿quién? ¿quién? ¿yo? ¿tú? ¿padre? ¿que me han llamado padre? ¿alguien? ¿padre? ¿eres tú? ¿cómo lograste escapar? no, no, yo no soy padre de nadie por ahí abajo ¿eh? ¿me quiere? Ese tío quiere herencia Vale, voy a la A la I boca abajo, ¿no? ¡Es una de admiración! Me he roto la rodilla, ya no puedo hacer la misión ¡Oh, Dios mío! Me he roto la rodilla Ya no puedo hacer la misión, señor, que me iba a dar la misión ¿Qué hago? ¿Ves esta alfombra? ¡Qué excelente calidad! ¡No puedo, me he roto la rodilla! ¡Tú quieres que herrar más de lo que lo hace tu mujer! Y para mis rodillas tienes algo Pero tengo un hijo para allá atrás Por lo visto Hoy se ha vendido bien No he vendido nada Los jerízaros confiscaron la mayoría de mis alfombras Por ser de importación ¿Y para los de las rodillas tienes algo? ¿Conoces al Tariq Párlete, su capital? Ah, anda por aquí cerca Un hombre arrogante, pero... Me ofende, señor No puedo aceptar menos de 200 monedas por esto Mi última oferta Cuando lo vea Le preguntaré por las alfombas Y si tiene algo para las rodillas Buen negociante Extranjero ¿Lo dejamos en 180? ¿180 monedas? Y todos tan contentos ¿180 monedas de qué? Hay muchos tipos de monedas Es que y su limón sospechan del gran Estadmantezón con los templarios Localízalo y síguelo Para descubrir más O sea, no tengo que matarlo Solo tengo que seguirlo Y tengo que distraer a dos guardias con bombas Estamos perdidos Como tenga yo que hacer algo con bombas Vamos de culo, ¿eh? Vamos, voy a intentar poner las bombas ¿Seré capaz? Aquí, inventario Armas La pistola me gusta Vacío Vacío, no tengo bombas Paso Paso de las bombas, oiga Lo que tengo que hacer es encontrar Munchimán Munchimán No te vengo a matar, ¿eh? Está por aquí en algún lado Yo tengo que no matarle Es mi trabajo Es Oh Rezo para que Selim Pueda regresar pronto A una ciudad animada Tu mano Lo sigo, lo sigo Está ahí No está ahí No, mira Estoy en blanco y negro Me he vuelto invisible igual No, no Las cosas marchan mejor La, 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 la La, la, la Uy, no estoy Sí estoy No estoy Ay, si camino solo Qué bien me va a venir esto Para beber un poco Va por ahí con la careta esa El tío No tenemos ni un respiro Desde que reabrimos la posada Qué horror Ojalá hubiéramos estado Tan ocupados Cuando estaban los bisantinos Qué va a ser de vosotros No me conté vuestro drama Yo estoy aquí para matar Políticos O sea, por lo que nos ha pasado al... Empiezo a pensar que este bazar fue el más grande Eh, no sé No me voy a meter en eso Que... Por menos... Si no tienes nada que hacer aquí No pintas nada Deja el paso Oh, oh, oh Que seco está la ira De la meseta El caso es que yo tengo por ahí un spray Hidratador nasal Si no tienes nada que hacer aquí No pintas nada Se ha ido al mercado Este tío se ha ido Oye, ¿qué hacemos esta tarde? Ah, ah, ah Tengo un plan, tío Nos vamos al mercado A decirle a todo el mundo Que se quite de en medio Ah, 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 ah Ostras, tío, sí Ah, 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 ah No, no, vamos a pasar teta ¿Tú qué estás aquí? Pues estás en el mercado ¡Quítala en medio! Vale, ahora tengo una librería No, no, no la he... No la he comprado No me han dejado comprar la librería En medio de la misión Me parece muy mal Mis respetos, nobles campeones Me parece fatal Que no me hayan dejado Comprar la librería En medio de la misión, eh Es una reunión importante Aseguraos de que no me siga nadie Ahora busco a... Ahora sigo a este Ahora sigo a este No estoy Estoy No estoy No estoy Estoy invisible Mira, aunque me pasas al lado Vuelvo invisible delto No está ese pavo por ahí Vamos con él No, por aquí no puedo ¿Por dónde me meto yo ahí? 21 segundos Es que si me meto por aquí Me van a ver los guardias Por lo que sea Por lo que sea me han detectado A tu negocio le vaya mejor, eh Me ha visto alguien No sé cómo ha podido ocurrir No sé cómo ha podido ocurrir Pero lo resolvemos Dime que no... No, o sea, vale Desde aquí solo Vale, vale, vale No sé dónde estamos No tengo ninguna garantía De que no tenga que hacer la misión entera Vosotros no tendréis interés en entrar donde ha entrado este hombre, ¿no? Ah, esto era lo de distraer a los soldados con la bomba Claro, claro Tenía que tirar unas bombas Para distraer a los soldados Claro, 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 claro Ya lo he entendido A ver qué pasa Ya lo he entendido lo que pasa Pues pasa por delante de una tienda de bombas Si ves qué tal, tío Este imperio está enfermo Y Bellacid Me duele de cienlo Es un cáncer Va a tener que salir de la misión Irme a comprar bombas Y luego venir No, mira, si yo no estoy Has visto que no estoy La tienda de bombas está por ahí atrás Han vuelto a ver Por partes, por partes Vamos a ver No sé poner las bombas Me voy a comprar bombas Corriendo Me cancelarán la misión Cuando me vaya a comprar bombas Tendré que volver a abrirla Primero que tengo que hacer Es llenar mi inventario de bombas Y aprender a usarla Porque si no, no vamos a ningún lado Así que suspender recuerdo Suspendido ¿Por qué? Si he estudiado mucho Porque estamos dando los genízaros Y tú te estudiaste las girafiras ¿Los genízaros tienen el cuello largo? No Suspendido Vamos a comprar unas bombas Ven, vamos a comprar unas bombas Es lo que quiere el mundo El mundo quiere que yo compre bombas Yo no quería comprar bombas Pero ellos quieren que yo vaya Y compre bombas No sé por qué ¿Han llamado a la puerta? El concepto es bastante extraño ¿Eres tú el que vende bombas? Dame bomba de fragmentación Bomba de fragmentación adhesiva Petardo con mecha Vamos a comprar unos petardos con mecha Esto va a dar para asustar No, ¿qué bomba tengo yo ahora? Desmantarías tu bomba actual Bomba de abrojos de impacto Bomba de fragmentación de impacto Bomba de fragmentación adhesiva Bomba de extramonio de cable Petardo con mecha Si lo que yo quiero es distraer a gente Lléname esto Vale Sí Petardos con mecha Vale ¿Y ahora cómo me los pongo yo? Que sí, que sí Que adiós No me hablo contigo Inventario Bombas estaba aquí esto Bombas Bolsa de distracción Petardos El petardo ofrece un sonoro estallido Me parece muy bien Pero ¿cómo lo utilizo? Ahí Si es necesario Cuando pasé por ahí esta mañana Se estaban comiendo sus ojos Perdóname Yo he venido a comprar bombas Mira como se han puesto No he hecho nada Tengo que comprar medicinas Que me veo fatal Esto es mierda Porque yo Siempre estoy donde no me voy Cuando no me voy Se va uno a comprar bombas Y de repente la policía se enfada Bueno, ahora íbamos a comprar medicinas Que habíamos quedado No entiendo por qué está la gente tan alarmada Mapa El mapa El mapa El mapa ¿Dónde hay un médico? Por aquí ¿Dónde hay un médico? Por aquí Allí Pero no está activado Voy a tener que venderlo yo Se va a tener que comprarlo yo No hay que venderlo Tendré que comprar el médico Es que esta ciudad Si no se encarga uno Espera Vamos a saquear un poco Si no se encarga uno Esta ciudad No va a ningún lado Estoy de impacto lleno Bombas Petardo Vale Como se utilizan Con la igria Vale Vale Voy aquí al médico A contratallo Vamos a ver Vamos a contratar un médico Venid a tocar su cuero Y a ver su legendaria artesanía ¿Es usted la enfermería? Sí Comprar la enfermera Vale Ahora gano un montón de dinero Cada 20 minutos Porque soy Más Un hacha Lo que tengo que hacer es Seguir comprando tiendas Hasta tener un poder económico Incalculable Y entonces hacerme con el poder político Si es que estoy tonto Córame Lo primero cúrame Sí, gracias Ahora Cosas de botica Medicinas Todas Sí, aceptar Todas No, más Todas Quiero todas las medicinas Posibles Todas las que me quepan Muchas gracias Y luego me hacen falta todas Ya no te caen más medicinas Por lo que sea Vale Mejorar veneno de acción rápida Bueno Mejora de veneno de acción rápida Venga Ya la tengo Eso no lo uso Bueno Ya podemos ir a la misión otra vez Vamos a perseguir a un señor Hola Antes he matado un amigo vuestro Por lo menos Venid a curaros Había un curandero al lado del curandero en el que compra O no, ese debe ser el vendedor ambulante Que va junto al vendedor al curandero Vale, ya hemos llegado Sin tener ningún incidente por el camino Tú te puedes callar de mi parte Te puedes callar No me interesa lo que estás diciendo Saltar vídeo Omitir secuencia Venga Que sí, que sí Que voy a seguir a ese tío Y voy a tirar unas bombas Y voy a aprender muchas cosas de él Si Está cantado Está cantado Está cantado Cuando la tuna te deserena ¿Dónde está el tío? Hay que encontrar Discreción Discreción Ahí Ha lo encontrado Blanco lo que le va Ahí Ese 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 Ala Vamos a jugar ya A la fiesta De lanzar bomba en la I Me acuerdo yo Luego cuando haya lanzado esta bomba Me tengo que volver a colocar todo Para saber dónde tengo la espada Ojalá hubiéramos estado tan ocupados Cuando estaban los bizantinos Lo que usted diga Lo que usted diga Señora Ahora voy andando con estos Tomo refresco Hola señores guardias Nada que ver por aquí ¿No? Yo estoy una persona normal Que está caminando aquí entre gente Ahora aquí me niego con el orden de la quina Advertí que tenían hambre y sed Y que necesitaban baratijas Qué barbaridad Qué de drama Qué de drama Lo que usted hace es votar a Trump Y ya he contratado a dos ayudantes Lo que usted hace es votar a Trump Porque se hacía en matar a todos los pobres Y no habrá problemas de pobreza De todos los logros de Mehmed Empiezo a pensar que este bazar Fue el más grande Vamos a jugar Vamos a jugar A echar a la gente del mercado Si no tienes nada que hacer aquí No pintas nada Dejad paso Me ha echado Me ha sincronizado los logros Con la nube en un momento Eso también Pues me dejan seguir Me habían echado Me había echado Se había colgado todo Me había echado Y casi lo borro Pero mira me ha dejado seguir De todos los logros de Mehmed Empiezo a pensar Que este bazar Fue el más grande He ponderado por un segundo Cancelar la serie completa Si no tienes nada que hacer aquí No pintas nada Dejad paso Es que si se cuelga Pues me salto Es que hace así Pero no Ahora se la tengo curada Este Quiero llegar Quiero que llegue El mágico momento En el mercado Vamos a jugar A echar a la gente del mercado Fuera de aquí Todo el mundo Me cago en la leche Fuera de aquí Todo el mundo Hombre Que hacéis en el mercado Sinvergüenza Vaguería Vaguería Vosotros dos no sois suficientes Para hacerme invisible Y si me hago aquí Hago como que estoy oliendo aquí especias O las chupo o algo Me dejáis comprar la biblioteca esta vez Quiero comprar la biblioteca Déjame comprar la biblioteca Ahora sí he podido comprar la biblioteca Ahora soy más multimillonario Estoy aprovechando el paseo Estoy aprovechando el paseo Para llenar Para llenar mis arcas Sí, sí Corre, corre Que te se escapan Que te se escapan Es una reunión importante No me asesine nadie Vale, vale Bueno, vamos a ver Cómo hacemos Oh, qué ha pasado Oh, Dios mío No lo he hecho muy bien Tenía que haber esperado Que se fueran todos Antes de entrar Como una mía Venga, ahora sí me va a funcionar Mira, ahora sí me va a funcionar Ya verás Ya verás Porque ahora lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a apuntar ahí Oh, vamos todos Vamos todos Ya está, ya está Joder, buen espía soy Soy el mejor espía del mundo O sea, hay un pavo muy chulo Siguiendo a ese ¿Eh? ¿Me están a cuenta? Van a apuntar a un poco No sé dónde tengo las curas No, no, no estoy A ver que se le pase la paranoia Ya se le ha pasado Que se le dé la vuelta Eso es Déjame matarlo ya Que llevamos aquí con la tontería Espero que el cambio en la administración sea permanente Otro listo No me gustaría volver a la situación en la que estábamos Con el comandante vicentino de mierda Que Dios me perdone Pero espero que alguien lo haya matado No, 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 no quiero Oiga, no No me quedan bombas No me quedan bombas de esas Voy a tener que usar de estas No puedo quedarme mucho amigo Esto va a ser intenso Debo ocuparme de un cargacito de seda para mi cuñado Tiene un veneziano esperando para partir con la marea Oh, Dios mío, ¿qué ha pasado? La última parte del envío Espero que tengan algún vendedor de bombas por aquí O que no haya más casos de estos No, ahí hay otro Espero que sea el último Porque no tengo más bombas Se han gastado todas Queda la totalidad de una bomba Me queda Me queda Una bomba Y él se va a meter ahí Por donde están esos dos Y yo voy a tener que tirar una granada de fragmentación Por lo menos voy a tirar la bomba para allá ¡Ah! 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 ¡Dios santo! ¿Qué era eso? ¡Besci! ¿Van a ir a ver la bomba? ¡Oye, detente! ¡No, aquí no! Ya no me quedan granadas. ¿Hay algún tipo de problema, comandante? Mis respetos a los gloriosos genízaros. Qué impetuoso. Otro. Dos guardián más. Ya no me quedan bombas. ¿Qué hago ahora? No me quedan avisos de asesino. He perdido todo y no he podido pasar la misión. Esto es un desastre. Esto es un desastre y no me quedan avisos de asesino. Ni bombas ni nada. Cero bombas. Eso me pasa por no haber comprado todos los tipos de bombas que había. Eh, espérate. Me han dado por bueno el sitio. Uy, qué bien. Estoy avanzando, ¿eh? Ey, aquí hay vendedor de bombas. Está aquí. Pero no puedo ir a comprarle las bombas. Estoy ocupado persiguiendo a ese señor. Que sí, que sí, que lo he perdido de vista. Pero está aquí arriba mismo. No es un fray que lo exige dónde está. Está ahí, ¿eh? No importa. No quiero saberlo. Estoy viendo ahora mismo. Está ahí. ¿Dónde está el vendedor de bombas que hay por aquí? Tengo veintipico segundos para comprarle. Uy, 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 uy. ¿Dónde está el vendedor de bombas? Está por aquí. ¿Este se ha pirado ya? Sí. Noticias. Manuela ha aceptado verte, Tariq. Te espera en la puerta de la Sera. Esa es la misión de espías que te cagas. Una vieja rata impaciente, ¿eh? Vamos. No me han descubierto ni nada. Ni nada. Punto de contra alcanzado. Sí, pero misión superada, sí. 100% de sincro, ¿eh? Soy la caña. Oye, te voy a comprar todas las bombas que tengas. Todas, la venga. Ya está. Dame todas. No, dame. Vámonos, dámelas. Sí, sí. Todas, todas, todas. Llénamelo. A, B, X, Y, Y. Comprar. Esto. Comprar, comprar. No me dan más. Bien. Solo tengo estas. Bombas de fragmentación. Y estas no las puedo llenar. Me gustaría mucho llenarlas. No tengo suficientes componentes para las bombas. Pues no, que les surzan. Que les surzan a todos. Que les surzan. Cago en 10. Es una panda de... Esto es un timo. Estos están todos compinchados. Encantada de ver. Pues lo digo en serio, eh. Están todos compinchados para que yo no pueda, para que yo me encuentre, tenga que andar comprando bomba y tal, que yo no quiero. Vale, vale, vale. No quiero hacer eso. Esto es lo que yo no quería hacer nunca. Esto es lo que yo no quería hacer nunca. Hacer bombas. No quiero, no quiero. Monta. Elaborar bombas. Proyectil de impacto. Vale. Debo elegir un tipo de pólvora. Pólvora de esta. Que hay mucha. Efecto. Letal explosivo. De esto. De esto. De esto. Y de esto. Hala. Dámela. Nada. No he fabricado nada. Que sí, que sí, que hago así y entonces la tiro. Se muere la gente. Ya lo he visto. Ahora la puedo fabricar. Elegir. Cago en 10. Eh, ha hecho mil bombas, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No he hecho nada. Tengo mil, cero bombas tengo. Cago en 10. Es una maldición. Esto de la bomba. Es una maldición. Por favor, decirme que no hay ninguna misión más en la que tenga que usar la bomba. Vaya, menudo atleta está hecho. Tengo un montón de trozos de bombas, dame bombas. Me falta dinero. Es que me ha arruinado. Ah, bueno, eso es todo lo malo. Si eso es todo lo malo, no hay más problema, hombre. Eso se arregla solo.